Por favor que alguien me pase el número del camello de Oda, es urgente, lo necesito Buenos días Nakama, soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo 1038 El cual yo creo que a todo el mundo nos ha dejado un poquito locos, sea por una cosa o sea por otra Sobre todo por una en concreto Y es que al igual que como comentaba en la review anterior al 1037 Pues que de vez en cuando Oda dice, venga voy a romper un poco los esquemas de la gente y sorprender a todo el mundo Y de repente Takata nos mete a Zunisha de camino a Wano, ¿no? Vale, pues hay otras veces que Oda dice lo mismo pero con un porro en la mano Venga, voy a sorprender a la gente Y nada, pues te pongo ahí a Kuina Aún así independientemente de ese momento y todos los memes que han surgido a raíz de ello Tanto en Twitter como en otros lados Desde luego ha sido un capítulo un poco más suave respecto al ritmo de los últimos Que estaba siendo ya frenético, o sea Yo en los directos leyendo el capítulo ya estaba pidiendo a Oda que por favor Que relajase un poco el ritmo porque entre eso y los monsters que me zumbó no me va a dar la vida O sea, el corazón un día revienta Así que básicamente Oda con este capítulo en vez de reventarnos El corazón nos ha reventado la mente Antes de comenzar con la review del capítulo 1038 Nakamas La cual por cierto os pido disculpas ya no haber podido subirla ayer Pero ayer tuve muy poco tiempo, estuve muy liado Y para hacerlo mal y rápido pues no se hace Así que lo tenemos aquí el lunes Nakamas haciendo la review de este capítulo El cual pues lo que decía antes de empezar con la propia review Me encantaría que os suscribierais al canal si todavía no lo estáis Ya sabéis, creo que ya casi todo el mundo está enterado de mi objetivo Este año quiero llegar a los 200.000 suscriptores Estamos creciendo guay pero no está siendo suficiente Nakamas Yo por mi parte voy a dar más, voy a seguir traiendo más vídeos Voy a seguir haciendo contenido original y demás Pero Nakamas también está en vuestras manos Con lo que si no estáis suscritos por favor de verdad Me encantaría que lo hicieras porque sois muchísimos Los que me veis día a día, vídeo a vídeo Pero no estáis suscritos Entonces creo que no cuesta nada realmente Darle ahí al botoncito de sub y ayudar al Tito Quinto a conseguir este objetivo Ahora sí que si no me enrollo más y empecemos Nakamas con la review El capítulo da comienzo con la mejor situación de todas O sea, una vez veamos esta primera página del capítulo Ya todo lo demás va a ser en decadencia y va a ser una absoluta mierda En comparación con lo primero de todo Y es que tenemos el famoso duelo de Yonkos Que lleva ya 20 y pico capítulos, literalmente En combate, ¿vale? Con de momento un resultado considerablemente igualado Y no estoy hablando de Luffy contra Kaido Ni de Kim y Lou contra Big Mom Estoy hablando del Yonkou Raizo contra el Yonkou Fukuro Kuyu Los cuales siguen empatados en un Jutsu de parálisis Mientras todo, pues el fuego va avanzando, va avanzando Raizo ya está en la mierda Está todo quemado, parece Oden Fokuro Kuyu, pues bueno, está un poco mejor Pero poco a poco está acojonado Es verdad que hasta que el fuego le llegue arriba de la cabeza Pues todavía tiene para rato Y no os creáis que se desarrolla más el combate Simplemente nos vuelven a enseñar que están paralizados y punto Después de eso vamos un poco a la zona genérica Donde están pues piratas bestias random, aliados random y demás Y están todos acojonados con el fuego Porque ya no es que esté empezando a incendiarse el castillo Es que ya está todo incendiado Y casi no hay ni por dónde escapar Con lo que están acojonados De repente un trozo de techo se va a caer Y aparece Jinbe El cual pues ya ha dejado a Huis Huis en el dentista Para que le reparen toda la boca Y Jinbe salva a toda esta gente Parando este trozo del techo que se cae Y diciendo que para puestos a morir igual igual Pues que mejor morir peleando A todo esto destacable que posiblemente Jinbe Lo pase peor que el resto de humanos En la situación actual Porque Jinbe es un yoyin Y los yoyin necesitan muchísimo agua Necesitan hidratación y humedad constante El fuego está acabando con todo eso Con lo que no sé si Oda querrá enfocarlo por ahí o no Pero Jinbe realmente si Oda se lo propusiera Puede hacerlo pasar bastante mal al yoyin Y ya poco a poco Nakama se va acercando El momento fumada de Oda Y es que primero tenemos a Chopper Que seguía siendo un Chopper chiquito Custodiado por la enfermera Mink Y bueno pues de repente Ya está Como cual palomita De repente deja de ser chiquito Bueno Chopper siempre ha sido chiquito Pero esta vez no un chiquito chiquito Sino un Chopper chiquito normal de toda la vida Y dice pues que que bien Que ya ha vuelto a la normalidad Que por lo visto el hecho de consumir Estas Rumble Balls Mejoradas por Caesar Clown Detallo interesante Y que no está de más recordar Que su efecto secundario Pues tampoco es tan peligroso Sino que simplemente lo vuelve Chopper Chiquito al cuadrado Y ya está Pero vuelve a la normalidad Y él no se preocupa por sí mismo Se preocupa por Zoro Y le pregunta de hecho al Dr. Mink Que el Dr. Mink Ha sonado en plan al Dr. Vegapunk El Dr. Seasal El Dr. Mink Le pregunta básicamente pues Que que será de Zoro Que efectivamente El efecto de la bichuela mágica Esta que se ha zumbado Que le va a hacer Que luego el dolor Le vuelva multiplicado por dos Y efectivamente Así lo dicen Y Chopper está preocupado Por Zoro deseando Que haya ganado a King Cosa que efectivamente Ha sido así Pero se da de repente La situación extraña ¿Vale? Y es que vamos A donde Zoro Que está tirado en el suelo Tampoco tan reventado Como cabía esperar Seguramente todavía No le haya llegado El efecto fuerte De las habichuelas Y se queda flipando Lo dice ¿Quién eres tú? Y de repente pues vemos Como Vemos como pues Está Zoro mirando a alguien Que efectivamente está ahí Con una guadaña Con una capa Y es que es la puta muerte Literalmente Es la muerte O sea No es O sea No es Bueno puede ser Claro que sí Puede ser una fumada de Zoro Que se le está yendo la olla Puede ser cualquier cosa Cualquier alternativa Que realmente sea la propia muerte He escuchado muchas teorías Que me habéis hablado De que puede ser El espíritu de Emma Que se supone que Emma Es el dios del rey del inframundo Y demás Pues que se haya manifestado ahí Tras haber manejado Zoro a Emma Más o menos Y demás Pues que se le haya aparecido También puede ser que sea Literalmente la propia muerte Después de las pastillas Que se ha comido De las habichuelas Muchas alternativas Yo lo que creo Y que es muy de Oda Y que no es Para nada descartable Es que sea Brook Y claro Brook es verdad Está con Que me muero Joder La muerte me ha aparecido Aquí también Y que sí Que se supone que Brook Está custodiando a Nico Robin De acuerdo Y a saber por qué zona Del castillo estaba Y demás Pero es que yo no veo Nada descartable Que siendo Oda Sea un troleo Sea una broma Una risa Que todo el mundo Nos pongamos ahí A dar vueltas a la cabeza Con si es la muerte Es el espíritu de Emma Es su puta madre en bolas Y resulta luego Que realmente es Brook Pues que igual No literalmente Está vestido así Sino que Zoro Ya por el cansancio Lo está viendo así Pero que realmente Sí que sea Brook Y que Robin Este pues en algún lado Por ahí cerca Que en el siguiente capítulo Lo veamos Y diga Oye Zoro Estás bien Y ya está Y punto Y que no veamos Nada extraño Obviamente Pues claro Molaría mucho más Que sí Que sea la muerte Que le ha aparecido Ahí enfrente Que sea el espíritu De Emma De la katana Que se le está manifestando Que ahí ha aparecido La propia muerte Porque está Zoro Osando llamarse Rey del infierno Cuando el rey del infierno Es la muerte Y ha aparecido ahí Para yo que sé Claro que molaría Mucho más Pero hay que ser realista En el sentido De qué es lo que más Se amolda a One Piece Y para mí Lo que más se amolda Es que sea una broma Sea un meme Un troleo de Oda Y que efectivamente Sea Brook Y que se esté viendo Con tantos aires de muerte Pues porque Pues porque Zoro Está reventado Y se le está empezando A ir la flapa Y ya está De hecho Como detalle extra Vemos que Frankie Después justo Acto seguido de eso Está dirigiéndose Hacia la zona Donde está Zoro Entonces puede ser Que ya que todos los combates De Tobiropos y Calamidades Han llegado a su fin Ese El punto donde está Zoro Sea el punto de queda Sin quererno Es decir Zoro ya está ahí Frankie se está dirigiendo Y Brook y Robin Ya estarían ahí Entonces Ya son 4 de 10 Mugiwaras Actualmente Que estarían ahí Poco a poco Se irían juntando más Hasta que todos Suban a la azotea Para ver como Luffy derrota Kaido O lo que sea Dejamos esa fumada de lado La cual yo ya he dejado En mi opinión Y es que realmente Es un troleo Y vamos Al siguiente apartado Del capítulo Donde tenemos a Izo Uno de los excomandantes De división De Shiro Hige El cual pues Ha reventado Bastantes piratas bestia Pero que aún así El tío no ha salido Ileso tampoco Izo está bastante jodido A lo que Pues de repente Le podía salir El mejor enemigo posible A Izo ¿Vale? Le salen Los dos miembros Del Cyper Pool Que están tras Nico Robin A lo que Izo dice Cyper Pool Y Estos dos señores Dicen Te falta el X-0 Compañero mío Claro Izo ya se pone Para prepararse Para darse de vergasos Con estos dos señores A lo que Los del CP0 Dicen pues que realmente Claro que Izo Es un criminal Muy reconocido Ha hecho muchas cosas En esta propia guerra También ha causado Bastantes daños A su bando Al bando del Cyper Pool Y demás Pero que realmente Ellos no están ahí Para capturarle a él Que eso ya será Más adelante Cuando toque Que ahora Están centrados En los Mugiwara Con lo que Por lo visto Parece ser Que van a dejar pasar A Izo Pasan por el lado De Izo Pero sin intención De capturarle Y nada Por el estilo Sin embargo Vemos que Izo Dice No, no Esperar aquí CP0 Y ya está Y se queda ahí La situación Es decir Izo ha tenido La oportunidad De que ellos dos Los del CP0 No vayan a por Izo Pero claro Izo Es Izo Ya se la ha sacado Muchas veces Esta vez también Quiere sacársela Y va a defender De que el Cyper Pool No vaya a por los Mugiwara Ni a por Nico Robin Pequeño detalle Que por cierto Está muy interesante Que ya El CP0 En toda una guerra Donde hay dos Yonko Donde hay Ex Nakamas de Shirohige Como hizo Marco el Fénix Donde hay muchos Supernovas Hay Está todo montado ahí Y decide ir el CP0 Al gobierno mundial Decide ir a por los Mugiwara Concretamente a por Nico Robin Es decir Los Mugiwara Nakamas Ya veis Que están tomando Incluso mayor importancia Que los Yonko En esta guerra Para ojos del CP0 Y del gobierno La siguiente situación Es una pues Que era de las más críticas Realmente Y es Yamato Bajando a toda hostia Dejándose la vida En el recorrido Para llegar antes Que la masa de tinta Odio Hate Y catapultas Y habichuelas De Kanjuro Que lanzó Esa masa de tinta con fuego Antes de que llegase A los explosivos Y reventase Pues bueno Es casi un empate Yamato llega un poquito antes Se convierte en su forma Ébrida Y la forma que tiene de salvar Por lo menos de manera momentánea Esta situación Es lanzando uno de sus alientos de hielo Que congela la bomba Todas las bombas Entonces El fuego choca Pero que pasa Que empieza a derretirse Pero no llega a haber un contacto con la pólvora Con lo que no explota Yamato vuelve a su forma normal Coge Le mete un zambombazo Pues como los que metía antiguamente caído a Luffy Vale Y se lo mete a esta masa de fuego También no parece ser que lo medio congela Y aquí lo que vemos es que parece que se está extinguiendo Esta masa de fuego Pero a grito de señor Orochi Es decir Vemos que ahí efectivamente residía el alma de Kanjuro Literalmente Porque su último respiro Su último resquicio de ese alma Lo que ha hecho ha sido señor Orochi Y por lo visto parece ser que se está extinguiendo No nos lo dejan claro Pero dan a entenderlo Y ya vamos a la última situación de todas Una situación que al principio parecía bastante más jodida De lo que luego ha acabado siendo Y es que vemos Que Big Mom Pues con su modo ahí Berserker todo OP Restándose vida y dándosela a sí misma Para conseguir Power Arts Ha dejado aparentemente reventados A Keith y a Lowe Pero prácticamente inconscientes A lo que los dos nakamas De las tripulaciones De Keith y Lowe Están diciendo que ya vale Que por favor Que dejen en paz a sus capitanes No sé qué Big Mom pues se ríe de ellos Básicamente diciendo Mira que me están pidiendo piedad para vosotros No sé qué Y utiliza a Hera O a Hera O como queráis llamarla ¿Vale? El nuevo homie de Big Mom De rayos Y de electricidad Pues para atacar A todos esos nakamas Y Big Mom dice Que incluso ella Se está empezando a sentir cansada Es algo que iremos viendo Que si vais viendo los diálogos Todo el rato se ve el Z Ese típico Z De ZEEE Que es como de cansancio Como de suspiros Pues Big Mom está constantemente haciéndolo Es decir Al igual que caído arriba Ahí abajo Big Mom También está empezando A sentir mucho cansancio Dice que le extraña Que Kaido No haya hecho Su clásico grito De guerra de victoria Que suele hacer Normalmente cuando acaba un combate Entonces piensa Que está siendo bastante surrealista Que Luffy le esté aguantando Tanto tiempo a Kaido Con lo que decide Que va a subir Arriba a verlo Eso podría ser Lo peor que le podría pasar a Luffy Porque ya bastante tiene con Kaido Como para encima Darse de hostias Con Big Mom a la vez ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay dos supernovas Que bajo ningún concepto Van a permitir Que Big Mom Entre en contacto Con Kaido Y con Luffy Y esto es muy bonito Porque más adelante Iremos viendo Que realmente Más que por intención De estos dos De derrotar a Big Mom Por mérito propio Van a intentar derrotarle Para que no interfieran A Luffy En su combate con Kaido ¿Vale? Y es que Keith y Lou Efectivamente Vuelven a despertar Con el doble sentido ¿Vale? Por un lado Porque despiertan De estar inconscientes ¿Vale? Primero Lou Con su Ka Rum Es decir Con el Rum Pero con el despertar Atraviesa Mediante su ataque Anestesia A Big Mom Le atraviesa toda la espada Pero como es anestesia No siente molestia Big Mom se queda como ¿Qué vas a hacer otra vez esto? Y pues Lou hace un ataque Que se llama Lo tengo aquí Shock Wild ¿Vale? Pues el clásico Counter Shock Que reventó a Doflamingo Por dentro Pero más chetado Con más fuerza Con el despertar Desde dentro Dentro literalmente Dentro con la katana Y demás Y le mete un pepino Bastante potente a Big Mom Con el cual se ve Bastante sangre incluso Vemos también Que los homies Que ha creado Big Mom Se están empezando a enfadar Con los supernovas Por estar ahí Jodiendo a Big Mom ¿Qué pasa? Que de repente Sienten todos Que están siendo llevados Hacia algún lado Y efectivamente Nakama Seustace Kid Nuevamente con su despertar Junta a todos esos homies Y le da su propia medicina A Big Mom Literalmente Porque ataca Con esos pedazos de homies Todos ahí montados En lo que es Como un rinoceronte Aparentemente Más grande que Big Mom Según cuentan en el capítulo Y estampa A la Yongo ¿De acuerdo? Con un ataque llamado Punk Cornadio Y el capítulo llega a su fin Con Kid y Low Reafirmando una vez más Que aunque mueran No van a permitirle Que vayan a la azotea Y esto a mi me parece precioso Porque es que Repito No están haciéndolo Por un orgullo propio ¿Vale? De Low Y Kid De que quieren la cabeza De Big Mom Para tener renombre Ni nada del estilo Que eso es lo que Kid todo el rato Estaba insistiendo con Kaido Han cambiado de opinión Se han dado cuenta De que Luffy está por encima Y de que Luffy es el único De toda la puta isla Que tiene posibilidades De derrotar a Kaido Con lo que Están los dos Nuevamente trabajando En equipo Kid y Low Para derrotar a Big Mom Y evitar bajo cualquier concepto Como ellos dicen Incluso aunque mueran Van a evitar Que la Yonko Suba a la azotea Y ponga aún más Aún más difíciles Las cosas A Luffy Con lo que Nakamas Podemos decir Que de una vez por todas Esta alianza De tres supernovas Está dando frutos Está funcionando Y están trabajando De manera recíproca Y ayudándose entre ellos Es decir Han asimilado Que Luffy Es el capitán De toda la alianza Con eso llega Al final Este capítulo Un capítulo Que ya os digo Ha tocado muchísimos bandos Desde la zona Pues bueno Un poco a meme Que nos lo hemos tomado De la muerte de Zoro Pero que realmente Si Oda quiere tomárselo en serio Puede ser algo muy interesante Yo ya os digo Iría con la mentalidad De troleo Y luego por otro lado Pues bueno Kid y Lowe Que están consiguiendo Plantar cara a Big Mom Una vez más Y esta vez ya parece Que muy en serio ¿No? O sea Los hemos visto al principio Reventados Pero se han levantado Han vuelto a usar su despertar Y el combate se ha reanudado Con una Big Mom Que ella misma ha asumido Que está empezando A sentirse cansada Con lo que Este combate Al igual que el de arriba Poco a poco Va tomando una recta final Nakamas Hasta aquí Llegaría la review Nakamas De este capítulo 1038 Espero que os haya gustado Tanto la review Como el capítulo Me encantaría Que digáis todas vuestras opiniones En los comentarios De que creéis Que puede ser Esa muerte Que se ha presentado Ante Zoro Que clase de power ups Creéis que puede tener Big Mom Para conseguir salir De este apuro De Kid y Lowe Y viceversa también Y nada más Como os he dicho antes Me encantaría Que os suscribierais Nakamas Para seguir apoyándome En todo este proyecto Y en toda esta aventura Y que regaléis un like Si os ha gustado La review del capítulo Espero que así haya sido Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!